¡Suscríbete al canal! En fin, capítulo número 6, ¿qué pasó? Uy, me fui a otro capítulo que no era, en fin. Capítulo número 6, pues, recordad que lo vimos en directo, LL, pues, la quieren sacrificar y todo. Al final, pues, nada, nuestro héroe está súper OP y siempre es súper mea ult desconfiado porque tendrá comida y, pues no, os dijo, qué puto asco. Así. Y supuestamente la comida tenía paralizadores y todo. En fin, paralizo a... A... Uy, ay, ay, a grisarte. Eh... Perdón, cuando no. Eh, qué más, qué más. Bueno, en fin, que acaba reventando a la jefa, después intentan al resto con que la habían dado a la espada legendaria, pero no. En fin. Todo eso. Dios, no, todo el macho, o sea, estoy con la garanta F. En fin, que no he escrito... Y me dice Nofumi. Es que me dijeron en directo, es Nofumi, no sé, para... Se me hace un poco Nofumi, pero no lo he alcanzado a tanto. Eh... Joder, macho, eh... Joder, macho, eh... Episodio 7 Esta mujer es demasiado cabella... Caballero, perro, lord. Frente a los santos que abandonaron la aldea Barahur, los caballeros Rosgar aparecieron y dijeron que prestaban su poder. Sin embargo, conocí a Rosalie, una caballera que tenía una personalidad imprudente frente a Sella. Bueno, Sella pensativo... Vamos a ver si se ponen todas, o no. Si, se ponen todas. Pues, lo vamos a ver grande. Uy, 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 uy. Oye, loca, loca, loca. Bueno, eh... Sella pensativa aquí. Paredes que están... Ya han llegado al mundo de los dioses de oro. Eh... de estar aquí en plan de sella, para que después se haga el cagón, vale, voy a hacer, me vengo a probar, lo siento, Rosalie, vale, parece que es Rosalie, una guerrera, pero mejor que tal, si en plan de, no, ni, una salida secadoría, vale, lo mismo cambié el nombre de la traducción, ya sabéis que a veces el nombre no es exactamente justo el mismo, la verdad es que ellos son, entre comillas, pueden hacer pareja, bueno, están como enamorados, están como enamorados, hacen como una especie de pareja, ahora sí, entre comillas, ahora sí, en fin, Masha y L, pues como son Drago Kines y tal, pues en fin, a mi L, a mi L, a mi L, joder, estoy empanado, a mi L le cuidas, vale, Masha, por favor, como la dañes, te mato, te mato, mi hija, eh, what, esa diosa, quien es, parece una diosa, bueno, parece no, es una diosa, no, porque es que ella tiene el aura en plan de, oh, oh, camisada, pues ya mira esto, a mi L, es el blu, joder, Restart, dios, parece, me recuerdo a Attack on Titans, o a un anime de tarrol, pues ahí se me recuerdo, joder, Restart, no me cagues en susto, luego, Restart está en plan de, oh, Masha y L está en plan de, bueno, Masha está en plan de, what, y L está en plan de, arara, arara, súper aceleradísimo, vale, Oh, Dios mío, volvió a aparecer la diosa... ¿Cómo se llamaba? No, 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 la verdad, si estoy sincera, espérate. ¿Oparece la otra? No, voy a ver, ahora aparece esta diosa, ¿vale? Pero ahora aparece la azul, bella F. Vale, Eras andenila. Vale. Este se llama Mitis, la diosa del arco, viviendo en un bosque verde sagrado fuera del centro de los dioses. No solo es bueno para las flechas ordinaria, sino también para la olvida de los recursos mágicos que emiten flechas de luz. Rosalía Rosgar, la hija del guerrero y la cabeza de los caballeros Rosgar. Respeta a su gran padre, ¿vale? Buena traducción. A su Chichue. Y no está satisfecho con ser demasiado caudoroso, Seiya. No está satisfecho con Seiya, vale, básicamente eso me está diciendo eso. Ay, Dios, y aparece la... Risalte, la cuella, lo he hecho antes. Adelina, ay, Dios mío, te queda. Qué mono se pone cuando está en menos modo, en plan de... Qué asco, como dijo Seiya, literalmente se lo dijo. Y Risalte lo pensaba. Nos arregla, es una ojimesa más, literalmente. Pero bueno, en fin, vamos a ver avance. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Perdón. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ahí está, adiós esa, adiós, agarrar a Rosalía. No, Rosalía, jaja, perdón. ¿Por qué está haciendo como un perro? En plan... Con la brunilla de un perro. ¿Ves? ¿Estás estreñida? ¿Quieres yogur? ¡Pero bueno es ella! ¡Les pide a los waifus! Vale, aquí estamos de aventura, está en el bosque, pobre Elea que tiene miedo, Elulu, Elulu o Elea, siempre me confundo, no sé ya si es Elea o Elulu, me lian entre aquí y el otro pues. Está rodando, ahí nos salía. Es ella, se cabrear, el Diego. Sí, en el bosque, la diosa ahí está, la de Arco. No sé si está en el bosque o si está en el mundo, o en el reino de los diosas, no sé. Sí, yo sé más que una caca, seguramente, alguna expresión siempre se llama Ate y tú estás en plan de, ah, calla, Seiya. Estamos viendo el instante ahí, buscando la Andenila, Andenile, y ya se asusta. Eh, bueno, no salí, va a abrazarlo o no, sí, quita el brazo ahí, así. Ni modo que esté, me mudo, ojo el perrito. Agresivo. Le he inflado a los cachetes, eh, pero a cachetadas. Le he inflado a los cachetes a cachetadas, macho. Guau. Pero bueno, tranquilo, se ella. En fin. Ay, que me ha alejado mucho con la silla. Uy, no vale. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima, y like, por cierto. ¡Gracias por ver el video!